Bueno, ¿qué es la realidad que estamos viviendo en este momento? Los frutos de las semillas que sembramos en el pasado. ¿Cómo se siembran las semillas? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces todo lo que pensemos, todo lo que digamos, hagamos o dejemos de hacer, es una semilla que se siembra en el subconsciente y el fruto es de la misma naturaleza que la semilla. Entonces si uno siembra algo, dice algo, hace algo, deja de hacer algo, que produce dolor y sufrimiento, el fruto es amargo, sufrimiento y dolor. Y si es algo que produce bienestar y amor y felicidad, el fruto es mango. Delicioso, una cosa rica. Muy bien. Y cuál es, cuál es el futuro, ¿qué es el futuro? El fruto de las semillas que sembremos en este momento. O sea, los pensamientos, palabras, obras, omisiones que hagamos en este momento van a determinar que sembremos el paraíso o el infierno. Y cuáles son las cuatro metas que debemos lograr para lograr la satisfacción según la cultura védica. ¿Cuál es la botella? Hay una botella que me puedan pasar para mostrar acá los online. Una botella por ahí que tengan, que me puedan pasar. No, no importa. Lo que sea. Entonces, si la botella llena sería la satisfacción, cuando uno siente satisfacción, que uno está pleno, pues que ya, no lo cree, pues, es la botella llena. Bueno, la primera, la primera meta es, harta, ¿qué es? La abundancia y la base de la base, la salud. No, no les pregunté ayer, ¿cuál es la única semilla que produce salud? La gente compra seguros, venden de cantidades de pastillas y de cosas para la salud. ¿Cuál es la única semilla que produce salud? Hacer el profesorado de yoga y enseñar yoga. Ayudar a que otros tengan salud. También acompañar a un enfermo, todo eso. Eso es lo que verdaderamente produce salud. Ese es el verdadero seguro de la salud. ¿Qué prueba que estoy diciendo la verdad? ¿Cómo les parecen los seguros de salud? ¿Funciona? No, el único seguro de salud es ayudar a que otros tengan salud. ¿Y cómo se ayuda a que otros tengan salud? Muy importante, profesor de yoga y dar clases de yoga. La mejor semilla que uno puede sembrar para tener salud. Absolutamente la mejor. Y también ayudar al medio ambiente y todo lo que produce salud. Como estoy con el tema de los indígenas, una de las tribus dice que la salud depende de cómo te trates a ti mismo y a todo lo que hay en el entorno. Porque obviamente el aire contaminado nos produce enfermedad, el agua contaminada también. Entonces, bueno, ¿y cuál es la única semilla que produce abundancia? Que uno da y la generosidad. Perfecto, súper. Y luego viene otra que produce mucho más satisfacción que harta. Harta es súper importante, la base, legítimo tenerlo, pues obviamente. Pero hay otra que produce mucha más satisfacción que es cama, con K, que es amor. ¿Y cómo se siembra el príncipe azul? En un ancianato y pidiendo para que Dios, quiero mi príncipe azul, para juntos salvar el mundo. ¿Y cuál es la única terapia de pareja que funciona? Todo ese platal que se gasta en terapias de tiempo y energía. Y eso es una cosa impresionante. ¿Cuál es la única terapia de pareja que funciona? Juntos salvar el mundo. Súper simple. ¿Y cuál es la peor semilla kármica que uno puede, pues si uno quiere estar en pareja, cuál sería la semilla kármica más brutal que uno pueda sembrar? Meterse en una relación. Esa es una semilla kármica muy tesa. Pues nadie quiere el fruto de esa semilla kármica. Y luego viene algo que produce mucho más satisfacción, pero mucho más que tener una, pues, en el príncipe azul. ¿Se llama él? Dharma. ¿Y cómo encontramos nuestro Dharma? Ayudando a que otros encuentren su Dharma. ¿Y cuál es la última meta? Moksha. ¿Y cuál es la semilla que produce que uno se pueda iluminar? Ayudar a otros a iluminarse. Hacer el profesorado de yoga. Ayudar a que otros también se iluminen. O sea, uno nunca se puede iluminar solo. Como las gotas del agua tienen que juntarse para llegar al mar. Ese es el ejemplo que se da muy clásicamente, pues. Entonces, ahora les voy a preguntar una cosa muy importante que pensé hoy por la mañana. Porque acuérdense que el padre Gabriel dice que si esto se enseña en los colegios, no hay drogadicción. O sea, si el ser humano está consciente de verdad de dónde viene la satisfacción, no habría drogadicción. Entonces les pregunto, ¿cuál es la meta del, digamos, voy a decir 99, pero digamos 98% de la humanidad? Espero que cada vez menos, pero casi toda la humanidad en este momento, ¿cuál es la meta de todos los seres humanos? ¿La qué? ¿Cuál es la meta sincera de casi todas las personas de la humanidad? Conseguir plata, pero ¿cómo? ¿Trabajando duro, así, con el suelo de la frente? Tener plata y no hacer nada. Esa es, la gente, pues, muchos seres humanos creen que ese es el bien más elevado. ¿Cómo hago para conseguir plata sin hacer nada, pues? Y eso produce toda la insatisfacción del mundo. Entonces el problema es que tenemos unas metas muy malas. Como dice mi Swami, creemos que unas muy malas ideas son buenas. Y le apostamos a eso, pues. ¿Qué ocurre cuando uno gana plata sin hacer nada? Digamos, no sé, hay gente que gana plata literal. Pues se gana una comisión, pues, por nada. Pues, no hizo nada, pues. Y una comisión grandísima y todo eso. ¿Qué produce todo eso? Ansiedad, sufrimiento. Porque no te llenas, pues. Por eso es muy importante tener eso por en cuenta, estas metas, pues. ¿Cuáles son las dos semillas kármicas más poderosas que uno puede sembrar? Ayudar al maestro espiritual y... Enseñar la ley del karma. ¿Cuándo puede enseñar uno la ley del karma? Igual que todo. ¿Cuándo puede, pues, cuando es legítimo que uno enseñe yoga? Cuando uno practica eso, cuando uno, sí. Entonces, ahí, pues, no sé, se siente como una autoridad, pues, como que... Es muy importante, pues, como todo el conocimiento. Primero lo tiene que uno practicar, encuerpar y ya después enseñar. Pero enseñar la ley del karma es lo más poderoso que hay. A mí suami le preguntaron una vez, ¿cuál es la solución para la pobreza y la miseria del mundo? ¿Qué creen que es? Muy interesante esa respuesta, esa pregunta. ¿Cuál es la solución para acabar con la pobreza del mundo? Y es la única solución. Verdadera. Los otros dos casos son espejismo. ¿Cuál es la única solución para acabar con la pobreza? Digan duro, ¿qué? Decí, si está caliente. Decíla. Él dijo, primero hay que darle comida a la gente, pues, si ustedes no les diéramos comida, pues, no podrían. Pero la pobreza solamente se acaba cuando el conocimiento y la sabiduría de la ley del karma se esparza. O sea, nadie puede, pues, uno le puede dar pescado. Pero hay que enseñar a pescar, por ahí va. Hay que la, la, para poder salir de la pobreza uno tiene que entender y aplicar la ley del karma. De resto te dan un pesco, pues, dan comida, pero ya, pues, pero no, no la, no coge uno, pues, como, como vuelo, pues. Entonces, muy, 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 muy importante. Y ayer vieron, para, que quedamos con una pregunta que quedó y continuará en la clase, pues. Para poder servir bien a la humanidad y ser estratégico y todo eso, ¿por quién tiene que empezar uno? Para poder de verdad servir. Por uno mismo. Entonces, oyeron, pues, la clásica cosa de la máquina de oxígeno. O el corazón. Nos enseñaron, en el colegio nos dijeron que la primera sangre oxigenada del corazón sale hacia dónde. A mí me enseñaron, de lo poquito que tengo claro, el colegio era que iba al cerebro. Y es mentira, la primera sangre oxigenada va al mismo corazón. Para que de verdad pueda hacer su función, que es el karma yogui, pues, más, más teso, pues, del cuerpo. Muy bien, entonces ahora les voy a leer acá de mi suami. Y los que han oído esto millones de veces, muy bueno, es demasiado bueno oírlo millones de veces. Y oíganlo con la intención de enseñarlo. Entonces, es unas palabras de mi suami. Palabras, pues, literales. ¿Qué dijo él? Entonces dijo, el samsara. Perdón. Dice, entender la ley del karma es muy útil. Porque esta ley gobierna nuestra realidad relativa. Es por eso que es muy importante entender cómo funciona y ponerla en práctica. Esta es una solución intermedia y sin este remedio intermedio no tendremos acceso a la solución última. Pero comprender esta ley no es la medicina última para todos nuestros problemas. Entonces, en la vida relativa, cuando no estamos iluminados, el conocimiento más, ¿cuál es el conocimiento más poderoso que uno pueda tener? ¿Qué creen ustedes? Como si fueran ministros de educación. ¿Qué creen que es el conocimiento más importante que debe saber un niño? Yo creo que yoga y la ley del karma. Sirve, esto que estamos aprendiendo acá, sirve más que todos los años del colegio. Y todos los de la universidad, y todos los del doctorado, postdoctorado, megadoctorado, ¿cómo se llaman esas cosas? Después, diplomado, no sé qué. Cada vez hay más. Eso nunca acaba, pues, de cosas de eso. Entonces, entender la ley del karma, explican los sabios, es el conocimiento más importante que uno pueda tener en la realidad relativa. Pero hay otro superior, que es lo que está diciendo acá el suami. La verdad es que mientras estés dentro del samsara, siempre vas a sufrir. ¿Saben qué es el samsara? La rueda eterna de nacimiento, muerte, de repetir lo mismo y que uno vuelva a tener el mismo resultado negativo. O sea, uno está en el samsara cuando, como decía Einstein, creo que le decía Ale, haciendo lo mismo uno cree que va a tener un resultado diferente. Así nos pasamos la humanidad. Haciendo lo que ya sabemos que fracasó y vuelva y haga. No, esta vez sí, vuelva y haga y fracasa. Y eso es un samsara. Como un hámster, pues, ahí en la vuelta, pues. Eso es repetir lo mismo y seguir con el mismo sufrimiento y volver a repetir lo mismo y tener el mismo sufrimiento. Siguiendo, pues, sembrando las mismas semillas que te produce sufrimiento, pues. Eso es el samsara, pues. Se dice, la verdad es que mientras estés dentro del samsara, siempre vas a sufrir. Y el samsara es, todos estamos en el samsara si no estamos iluminados. Pues, es muy importante entender eso. Esa es la verdad. Puede ser sufrimiento azucarado, pero es sufrimiento. Dentro de esto del gran sistema de prisión, que se llama samsara, solamente hay un producto que es el sufrimiento. Se describe también el samsara como, se acuerda, la cueva de Platón, o la caverna de Platón, que estudiamos en el colegio, pues. Entonces, la versión que yo me sé es que hay una gente que está amarrada y está viendo, pues, como la pared. Entonces, atrás hay fuego, ven sombra, nunca ven la luz, pero así nacieron y creen que esa es la, pues, que así es la vida, pues, listo. Están ahí tranquilos. Pero, ¿qué pasó? Alguien sale y ve, ve el verde, ve la luz, ve toda la belleza. Lleno de compasión, vuelve a la caverna. Y les dice, están llevados y afuera hay luz y es hermoso. Salgan. ¿Y qué hacen los de adentro? Lo crucifican o lo matan o... Les dicen que no, que ya casi se van a pensionar, que tienen seguro de vida. Que muy querido. Entonces, esa es como la prisión, pues, ¿qué sé? Entonces, dentro, ese es el samsara, pues. Ese es el samsara literal, pues. Muchos sabios, seres iluminados, ya estuvieron afuera, vieron y nos están diciendo, están en la olla. Hay algo grandioso. Pero, ¿qué le decimos nosotros? No, yo ya casi me jubilo. Sigo ahí porque ya casi me voy a jubilar. O tengo un sueldo, no sé qué, cualquier cosa. Dentro de este gran sistema de prisión que se llama samsara, solamente hay un producto que es el sufrimiento. Entonces, mi suave me dice, samsara tiene un apellido que es sufrimiento. Samsara le dice, full of pain. Samsara es sinónimo de sufrimiento. Mientras no estemos iluminados, lo único, el único producto que hay es el sufrimiento. Entonces, acá dice, hay algo que se llama la ley del karma. Entonces, puedes mejorar tu situación en la cárcel. Puedes obtener una mejor celda, mejores cadenas. Puedes escoger cómo te matan, así como las películas. Entonces, el ocultado te ponen inyección o no sé. Lo más importante, entonces, bueno. Entonces, nos está explicando acá el Swami que con la ley del karma, uno lo único que hace es mejorar las condiciones en la cárcel. Yo estuve en las cárceles cuando vivía en Medellín y empecé con asman yoga, un tiempo que iba mínimo una vez a la semana a todas las cárceles menos a una. Entonces, vi, pues, en carne propia, pues, ¿qué es eso? Llevábamos, al principio, supercalitativamente llevábamos colchonetas de donación. Y eso es poner en riesgo la vida de alguien, pues. Una colchonetica, pues, eso es una brutalidad que uno no puede hacer, pues. Llevar una colchoneta allá, pues, para regalársela a alguien, pues. Es la cosa más impresionante. Entonces, ellos, hay una mafia impresionante y lograr un colchón en la cárcel. Es una cosa, pues, una gran, gran cosa. Y ellos ponen, en la máxima seguridad me impresionó eso, una ficha así, como una calcomanía así gigante, 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 y ahí sale el atardecer. Y eso es mejorar las condiciones en la cárcel. O sea, que, digamos, a uno le den comida, que eso es un peligro. Cuando se está sirviendo la comida, es un peligro estar ahí. Tiene que salir antes o después. Porque eso es, pues, también otra mafia, pues. Y dormir, pues, en un colchón, tremendo, pues. Entonces, digamos, uno con la ley del karma puede lograr que le den colchón, que te pongan el afiche con lo que más te gusta, delfines o, no sé, el atardecer, el afiche. No sé qué más, cosas que, pues, pues, y puede uno escoger cómo lo matan. Uno mismo, libras del drío, cómo lo matan. Y así, pues, esas son las, dice el Swami, es lo que uno puede mejorar, pues, dentro del samsara con la ley del karma, pues. Pues, lo más importante para un yogui es darse cuenta de la naturaleza del samsara. O sea, ¿qué es lo más importante para alguien que está metido en la caverna? Darse cuenta que está en la hoja. Si él cree que está bien y que no, que ya casi me llega el seguro de vida, pues. Pues, no va a salir. Entonces, es muy importante darse cuenta de, pues, de esta, del samsara, pues. La verdadera naturaleza de lo que llamamos samsara. Cuando te das cuenta de este hecho, no te preguntas cómo puede mejorar en la cárcel. Si no, ¿qué se pregunta un yogui? ¿Cómo me escapo? Y salgo. Un yogui no está preguntado, no, que me cambien el afiche, que tengo un afiche más grande. Ni que el colchón, ni que me den un poquito más de comida, pues. No, un yogui es, claro, pues, ¿cómo me escapo de esto, pues? Entonces, dice, ¿cuál es el, un yogui se pregunta cuál es el método más rápido para salir del samsara? Salir de él y ayudar a otros también. Bien, cuando te das cuenta de lo que es el samsara, puedes tener mejor comida en la cárcel. Por ejemplo, uno puede escoger la última comida antes de que lo maten. Eso es como, en las películas se ve eso. Entiendo que eso es verdad. Uno, antes de que lo maten, uno escoge, no, yo quiero McDonald's. Pues si te traen, no sé, la comida, pues, preferida. Ahora, eso es muy importante y fue muy importante para mí y es muy importante para mí. Ahora, el samsara no es un lugar físico. O sea, no es que en Medellín la gente está en samsara y llega acá y salió del samsara. O la gente no entiende lo que es el samsara. El samsara no es un lugar. No sales del samsara como quien sale del planeta Tierra y se va a la luna. Ojo a esta frase. Muy importante, muy, muy importante. Del samsara no sales en avión. Fue muy importante para mí. No es como que uno se vaya. Yo tenía esa ilusión. Busco el rincón del planeta más bacano que haya. Me voy en avión para hacer... ¿Con qué se va uno para ese rinconcito? Con el samsara dentro de la mente. A pegar el samsara allá. ¿Del samsara no sales en avión? No es así. Este es un estado de ignorancia cuyo resultado es el sufrimiento perpetuo. Es un estado mental. Ese es el samsara, pues. Es como un círculo vicioso de sufrimiento. Y este tormento solo se vuelve peor y peor. Nunca mejora. Es por la naturaleza del samsara que algunas veces se endulza lo que llamamos karma positivo. Pero ustedes saben. Entonces uno puede endulzar las condiciones del samsara, ese sufrimiento perpetuo, la caverna y todo eso, con la ley del karma. Se está diciendo acá. Es como la última comida cuando estás condenado a muerte. ¿Cuál quieres que sea tu comida? Tu última comida, la última cena, pues. Ah, yo quisiera una deliciosa lasaña vegetariana. ¿Y después qué? ¿El otro día? Como uno escogió que lo matara. Esa es la ventaja. Uno escogió que lo matara. Esa es la naturaleza del samsara. De verdad que nunca se vuelve mejor. Nunca mejora. Se vuelve peor y peor. Eso a mí, pues, eso es, lo enfatiza, lo taladra, le dice a uno, pues, que estamos en la olla. Como el que llega, pues, ahí a la caverna y dice, están mal, están en la olla, bueno, así. De verdad que no se vuelve, nunca me se vuelve peor. Entonces, cuando eres consciente de este hecho, te vuelves como una persona que se está ahogando en el deseo de una respiración. Entonces, el ejemplo que ponen es, si te metes la cabeza al agua, ¿cuál es el único deseo que uno tiene? Respirar. Eso no nos dice el último novio, el último ladito, la última pisa, no. El último viajecito. Uno solamente quiere respirar. Así es el deseo de salir del samsara. Y así tiene que ser. Dice, tienes solamente una pregunta. ¿Cómo salgo de este estado lo más rápido posible? Y también te lo garantizo, vas a preguntarte, ¿cómo puedo ayudar a otros? Te das cuenta que otros también están en la misma situación. Así es como es. El verdadero yogui iluminado es consciente de lo que es el samsara directamente. O sea, no es consciente de eso, pues, directamente. Tendrá una experiencia del samsara profunda y un deseo ardiente de salir de ese estado y ayudar a otros. Pero, por supuesto, que tú ves que los yoguis son alegres porque están contentos. Entonces, uno ve la gente que está, pues, como espiritualmente alta. Y eso es una evidencia, pues. Son felices. Son bacanas. Pues, eso es uno sin abrir los ojos y ver. La gente que de verdad ha evolucionado es alegre. Es bacana. Se ve contenta. Se le ve en la cara que está feliz. Entonces, ¿por qué creen? Que están felices. Acá les voy a leer. ¿Por qué están contentos? Porque están de salida. Ya saben qué es. Es como cuando en la cárcel te dicen, está condenado a cinco años. Eso es mucho más saludable que estar uno secuestrado y no saber cuándo sale. Cuando uno tiene como una fecha, pues, como una luz, pues, ahí en el túnel, eso, pues, tranquiliza mucho la mente. Entonces, ¿por qué están felices los yoguis? Porque ya saben que se largan, pues, que están afuera, pues. Esta es la única razón. Y no solamente ellos saben que van a liberarse, sino que van a ayudar a mucha, mucha, mucha gente. Así son las cosas. Uno como se asegura de estar haciendo eso desde la compasión y desde todas las dudas del ego. O sea, como, soy súper tesa, miren, voy a pasar a la nominación en sí, la mía. Me parece muy común. Sí. Porque puede que la intención esté bien, pero igual en el ego está ahí. Sí. ¿Tienes la cita? Sí, que como, como. Ah, pues, como no cae uno como en el papel de Salvador, pues. Eh, yo estoy bien, ustedes están mal, entonces síganme que yo los voy a ayudar, pobrecitos. Más o menos como, como eso es el ego. Entonces, ya, esa es la respuesta que sigue. Entonces, ¿cómo? La pregunta es ¿cuál? Después de oír todo esto, un yogui, ¿qué pregunta? Dígame duro. Después de eso, les voy a decir, bueno, les cuento eso. Y tienen una pregunta. Así como cuando lo cogen a uno de la justicia, que tiene una llamada. Entonces, tienen una sola pregunta. ¿Cuál sería la pregunta sabia? Yo no preguntaría. Si fuera esa, no. ¿Quién me dice? Pues, porque te mantiene ahí. Bueno, bueno, te puedo ayudar un poquito, sí. Pero hay otra pregunta que es la más súper obvia. Me dicen duro. La pregunta, yogui, que pues, sabia es, ¿cómo, por favor, concretamente, cómo salgo de este estado? Pues, esa es la pregunta, pues, que haría un yogui, pues. Entonces, ¿cuál es el primer paso afuera del samsara? El samsara podríamos llamarlo el infierno, como lo quieras llamar, pues. ¿Cuál es el primer paso hacia el paraíso, puede ser? Muy importante la ley del karma. Pero, ¿cuál es el verdadero primer paso? Es despertar el desayuno muy importante. Pero está hablando como que estamos en el samsara y el primer paso concreto para salir del samsara. ¿La qué? Hay una cosa que es la preparación, entender la conciencia y todo eso. Pero está hablando del primer paso. O sea, todas esas cosas de conciencia y todo eso. Pero está hablando de esto, vean, miren acá, samsara. ¿Qué es este paso? ¿Sí ven acá? Acá está el samsara. ¿Y cuál es este paso? Al paraíso. Karma. Karma. Eso es la verdad. Muy importante preparar el cuerpo, tenerlo saludable. Muy importante toda la conciencia que uno pueda hacer. Pero el paso concreto para salir del samsara, pues, hacia el paraíso es hacer karma yoga. ¿Y qué es karma yoga? Servicio desinteresado a la humanidad. O sea, que uno esté sirviendo. Que lo que uno haga sea algo importante, pues, para el mundo. Pues ese es el verdadero primer paso. Todos los otros son preparativos, muy importantes, muy buenos. Pero el primer paso es eso. Salimos del samsara cuando empezamos a hacer karma yoga, pues. Karma yoga, siempre explico igual, es invertir esa cosa paisa. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Por? ¿Cómo puedo servir más eficientemente a la humanidad? Pues, eso es el karma yoga, pues. Pero es muy importante, ahorita dijeron, muy importante, porque ¿quién es la única persona que pueda hacer verdadero karma yoga? Un ser iluminado. Entonces, por eso es muy importante, también lo dice su misión, es lo súper claro. Muy importante, primero, entender muy bien y como practicar mucho la ley del karma. Y después podemos aspirar a que haya karma yoga, pues. Pero el karma yoga no está enfocado en cómo puede servir al mundo. No qué es lo que me va a dar a mí la empresa o qué... O no está en cosas de supervivencia. No, está enfocado en servir al mundo, pues. ¿Quiénes son los mejores ejemplos de karma yoga que hay? Acá lo tenemos, pues, la naturaleza o el cuerpo cuando está saludable. ¿Qué hacen todos los órganos del cuerpo? ¿Qué es el cuerpo humano saludable? Cada célula, cada tejido, cada órgano y cada sistema, ¿qué? Haciendo su dharma, su vocación para el servicio de todo el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo enfermo? Algún órgano o algunas células, pensando cómo voy yo ahí. Y acumulando y hacen un tumor y después lo vuelven canceroso y no sé qué. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo sobrevivo? Y na, ta, ta. Eso es el cáncer y todas las enfermedades que hay, pues. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que dar a la humanidad, pues. Porque acuérdense, ¿qué nos entregaron del origen? Como dicen los indígenas. ¿Cómo era? Dicen mucho, hay que volver al origen. ¿Y qué nos entregaron? El paraíso. El paraíso, pues. ¿Y cómo, cuál es el primer paso para volver al paraíso? Hacer servicio desinteresado a la humanidad. Entonces, les voy a leer algunos pasitos de cómo tiene que ser el servicio para que sea karma yoga. Entonces, primero, tenemos que encontrar nuestra vocación. Todos nacimos con talentos súper diferentes. Y esos talentos, prestarlos al servicio de la humanidad. Y uno es karma yoga cuando es eficiente. Cuando de verdad hace algo, pues, con eficiencia, pues. Ecoanimidad significa que uno hace el servicio sin pensar en que lo van a aplaudir o no. Porque uno puede, acuérdense, por la ley del karma sabemos, uno puede estar haciendo algo súper bueno en este momento y te pueden tirar tomates o crucificarte, pues. Porque de qué depende lo que pasa en este momento. De lo que yo sembré mucho tiempo atrás. Acuérdense, de eso que es súper importante. Todo lo que hacemos, lo hacemos con una sola intención. ¿Cuál es la única intención que tenemos cuando hacemos karma yoga? ¿Cómo puedo servir más eficientemente y a más personas? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para lograr sabiduría? Pues, iluminar. Eso es lo, cualquier decisión que uno tiene. Si uno es sabio, la toma así. No sé, me voy, me quedo en el asam o me voy a vender chicles. ¿Cuál decisión ayuda más a la humanidad, pues? Es así. ¿Y con cuál decisión me lleva más hacia la luz, pues? Entonces, ofrecemos todos los frutos de nuestras acciones a esa misma causa. O sea, a iluminarnos y a servir al mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace karma yoga? O sea, ¿qué ocurre? Y los que les interesan mucho los estudios, que es una boba hacer ese estudio, pero ya se hizo. Y lo hicieron en Harvard, pues, que tiene un sello muy importante. ¿Qué pasa si uno hace su dharma? Sí, ese estudio lo hicieron. Como todos esos estudios bobos que hacen, gastan mucha plata, pues se hizo. El estudio fue, pusieron dos grupos de personas, pues. Entonces, en uno estaban, era gente bacana, sincera. Decían, yo voy por plata. Objetivo, plata. Y los otros, era sincero, decían, no me importa la plata, voy a hacer mi, voy a ejercer mi talento, mi vocación, pues. ¿A quién creen que, cuál grupo creen que ganó más plata? Estudio de 50 años, cariño. ¿Cuál ganó? El que quería plata. Ganó el otro, claramente. Claramente. ¿Cómo ganaría más plata un pájaro? ¿Cantando o haciendo análisis financiero? Si quieren, hacemos el estudio, pues. ¿Cómo ganaría más plata un pescado? ¿En carrera de natación? O haciendo, o carrera de correr, pues. O de volar. Si quieren, hacemos el estudio, pues. Pero, obviamente, si uno hace su vocación, tiene más habilidad y, obviamente, le va a ir mejor. Entonces, cuando hacemos karma yoga, nos va a llegar. Eso, pues, los que saben contar, cuenten con eso. Si uno hace karma yoga, le llega mucha, pero impresionantemente abundancia, pues. Entonces, ¿qué nos dice ese punto? Esa abundancia, ¿qué tenemos que hacer con eso? Guardarla en el banco. Porque no ha estado, no. Tenemos que invertirla en esa misma causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo puedo servir más eficientemente, más estratégicamente a la humanidad? ¿Y qué tengo que hacer para iluminar? Eso es cuando llegan los frutos, pues. Estamos conscientes de que no somos quien realiza la acción ni quien recoge los frutos. Entonces, yo me di cuenta de eso. Porque cuando regalamos la miel del astram, la gente me dio mucho las gracias. Ahí me la pillé. No siempre me la pillo, pero ahí me la pillé. La gente me la pilló. A mí, ¿qué? O sea, son las ovejas, hacen la miel. John la recoge y a mí todo el mundo me da las gracias. Pues, es muy chato. Entonces, bueno, uno se pilla eso en todo. Que uno cree que hace cosas, pero es muy, pues, o sea, la verdad es que no, pues. Entonces, bueno, eso es una cosa muy importante. Eso son cosas naturales para un ser iluminado, pues, pero uno las puede ir considerando, pues. Entonces, estamos conscientes de la presencia de Dios en cada uno de los seres vivientes. Ahí me preguntaron esa pregunta. ¿Cómo es? Es que acá estamos hablando de un ser iluminado, pues. ¿Cómo sirve? ¿Cómo es uno? Uno es, yo me creo superior, ayudemos a los pobres llevados, pues. Otro acá, pobres, indígenas, están llevados. Hay que ayudarles a los pobres. Esa es como la actitud, pues, de ego, pues. ¿Qué ve un ser iluminado? Ve a Dios en la otra persona. Es una cosa natural, pues, para un ser iluminado. No es como que yo estoy mejor y tú, llevado, entonces yo, el salvador, el ego, pues, te voy a ayudar, pues. Los seres iluminados es natural para ellos. ¿Qué decía la madre Teresa de Calcuta? Ella decía que en cada niño que ella ayudaba, estaba ayudando a Jesús. Veía literalmente a Jesús en ese niño, pues. Y esa es la diferencia de un karma yogui, pues. Que no te ayuda, pues, al mundo así, como que yo estoy bien, y ustedes están mal, y soy el salvador, y los ayudo, pues. Y la última es, vemos nuestro propio ser en todos los seres. Entonces, esta es una de las enseñanzas principales de todas las sabidurías de los indígenas, pues. Entonces, ellos están conscientes de que, lo que decía Martin Luther King, o todos nos salvamos o todos nos morimos. Estamos en la misma barca, pues. Para un indígena, eso es súper claro. De ahí viene toda esta filosofía hermosa de Obunto, que es hermosa, pues, de esa tribu africana que dice lo mismo, pues. Entonces, hicieron esa prueba con los niños indígenas, pues, de allá, con los negritos. Y les pusieron, llegó un blanco, pues, así, alguien muy caritativo, pues. Yo digo ahora blancos indígenas, como que estoy bien. Pero entonces llegó el blanco y puso un premio. El que llegara primero, se ganaba el premio. Y qué hicieron los negritos? Todos de la mano, llegaron juntos y se comieron todo el premio juntos, pasaron deliciosos, pues. Eso es Obunto, pues, eso es la, sí, como esa filosofía, es esa, ese conocimiento que es obvio de saber que no podemos estar bien solos. O sea, digamos, pues, digamos ahorita lo que está pasando en el Amazonas, que yo insisto, es lo más grave que está pasando en el planeta. La, ya hace tiempo, se estaba pasando, yo creo en esto, pues, creo, porque no, no, ayer averigué y no se está diciendo las noticias de Colombia. Esos son los detallitos que no cuentan en las noticias, de los incendios en el Amazonas. Por lo menos hasta ayer, pues, lo averigué con fuentes muy, que ven el noticiero, pues. Y pregunté, es que qué pasó, no sabían. Qué estaba pasando, pues, que estaba quemando, pues, el pulmón y el corazón del planeta, pues. Y la, qué, qué podríamos pensar nosotros acá. Ayer fui al río, pues, eso es, llovió por la noche, pobre esa gente llevada allá, acá nos salvamos, pues. Listo, yo compro más hectáreas, pues, yo me salvo acá. Y qué nos explica Martín. Ayer oí la conferencia de Martín de los indígenas. Esto es una cosa, el agua que, cuando cantamos y bailamos, llovió. Pero, esa agua viene del Amazonas. Esa agua sale de ese corazón que bombea el agua. Pues Martín lo explica súper bonito. Los árboles son como unos pitillos que cogen el agua del suelo. Y las nubes, eso hay que estudiarlo bien, porque yo no estudié nada en el colegio de esas cosas. Estoy apenas como empezando, pues, a entender el ciclo del agua. Pero eso es interesantísimo. Pero interesantísimo, porque el agua tiene la sabiduría de la tierra en los subterráneos, la sabiduría del cielo, y eso es el agua. El agua es una cosa increíblemente sagrada, pues. Y ahí podríamos tener la ilusión, acá nos salvamos, los que estamos acá. O el planeta entero se salva, o todos nos morimos de sed, pues, así de simple. Entonces, esa es la última, pues, como la última sabiduría del karma yoga. Pues, o sea, alguien que hace karma yoga no siente, el ejemplo que ponen es, si va a caer un ladrillo, se lo pone Shivananda, si va a caer un ladrillo a la cabeza, y las manos salvan la cabeza, ¿las manos van a reclamar el premio Nobel? No, porque son uno, pues. Y esa es la conciencia que tiene un karma yoga, un ser iluminado, pues. El corazón sabe que le tiene que mandar oxígeno a qué células. Va a decir el corazón, pues, no, a las que me paguen. De resto, pues, de malas. Tengo que sobrevivir. ¿Qué hace el corazón? Porque es sabio. Dice, tengo que mandar a todas. Si no mando a unas, a la larga me acabo muriendo yo. Es consciente de eso, pues. Entonces, esa es la última, pues, como sabiduría del karma yoga. Pero lo más importante es que el primer paso para salir del samsara es, karma yoga. Ejercer nuestros talentos, nuestra vocación al servicio de la humanidad. Ese es la, pues, como el mensaje, pues, de esta conferencia. Entonces, los del profesorado, hoy tienen todos a las 12, el último módulo, pues, de este curso. Que es cómo quitar las malezas, decíamos antes. Cómo transformar las buenezas, pues, decimos ahora. Que es muy importante. Y después, a las dos y media, nos vamos a encontrar para, los del profesorado, solamente los del profesorado, para encontrar el Dharma. Entonces, los que están acá presentes y online, y quieran entender eso, muy recomendable el profesorado de yoga. Que es muy, es la, Martin Luther King dice que si no tenemos una causa, si no tenemos nuestro Dharma, no sabemos, pues, para qué vinimos al mundo, pues. No tenemos una causa por la cual daríamos la vida, no hemos empezado a vivir. Estamos en coma. No sabemos qué es estar vivos, pues. Entonces, eso es lo que vamos a seguir ahorita con el profesorado, pues. Que es la parte, o sea, les dije, este módulo es lo más importante. Y este módulo, esto, creo, es lo más, más, más importante. Súper importante. Bueno, muy bien. Entonces, anuncios. Próximo profesorado de yoga, altamente recomendado, primero de noviembre. Y lo anuncio más importante, ¿qué voy a decir? Es decir, con respecto a esto del Amazonas, porque verdad, es lo que más, todo mi energía y pensamiento, todo está allá. Mi corazón, mi alma, acá me ven, pero yo estoy allá. Y la, y eso estaba pasando, realmente. Yo lo que creo, mi teoría es esto. Porque como no sabe uno qué creer, ni nos dice, yo no creo nada, yo no sé. Pero yo lo que creo es que sabíamos que en Brasil están talando y deforestando, pues. El presidente, entiendo que es de los que creen en el progreso, pues, de esos progresos de eso. De progresar y minería y para adelante con la ganadería y para adelante con todas esas cosas, pues. Y el progreso económico es de los que tienen esa mentalidad blanca, pues, muy claramente. Y eso se estaba haciendo. Y yo estuve en el Amazonas. Entonces, yo por, pues, por experiencia directa, el calor es abrazador. O sea, yo les he contado a muchos. Llegamos a Leticia y el plan era ir de shopping. Y allá el shopping es divino. O sea, no fui capaz. No fui capaz del calor. O sea, evidentemente, están, eso se está haciendo, pues, sistemáticamente, poco a poco y lo quemando. Para abrir, pues, para negocios y cosas de esas, pues. Pero ahora si ponen llamas, o sea, el incendio se esparce, pues. Pues, indudablemente. Y eso sí tiene, yo creo que sí tiene que ser una cosa humana. Porque, pues, yo vivo en la selva. Y sé que la selva es muy difícil de prender. Prendan un palo de la selva, pues. Hay que secarlo, no sé qué es o no. Así que, naturalmente, ¿se prende un incendio en la selva? No. Y ya no se puede hacer cualquier incendio, no se puede controlar porque sí está, el calor es, o sea, uno sabe, pues. O sea, yo no soy, pues, Boy Scout, ni, pero cualquier bobo que está allá sabe, pues, que cualquier cosa que se prenda, pues, o sea, se esparce, pues, demasiado, pues. Entonces, y nos afecta a todos. Porque todos somos una célula de ese gran pulmón y de ese gran corazón, pues. Y ayer oía Martín, y él explica lo lógico. O sea, sabemos que el problema del agua es actual, que no crea, simplemente abren los ojos y ve la cosa esa de Guatapé, pues, la represa de Guatapé. No se echen cuento, ni estudio, ni nada. Simplemente pasan, ven, abren los ojos, ven esa cosa de Guatapé, pues. No tengo nada que explicar, pues. Y lo que él dice es que va a haber más intensamente problemas por el agua. O sea, ya está, ya está pasando, pero todo se va a venir, pues, en dominó, pues, mucho más rápido, pues, hasta acá, que nos queremos tan salvados y todo eso. Y tenemos que hacer algo, pues, unidos, pues, para eso, pues. Entonces, hay que hacer cosas muy concretas. Baños secos, nos tocó, ya. Hay que arrancar, una evidencia, pues, completa. Lo que dice Diana, comida local, indudablemente. Y muchas más cosas que las tenemos que tener súper claras, pues. Y muy importante, lo que evidenciamos ayer. Acuérdense, los mitos, las leyendas dicen que bailar y cantar produce agua. Y eso, no vayan a creer que es verdad, pues, ayer lo vivimos, pues. Entonces, muy importante, toda esa energía que se produce en una práctica espiritual de cantar, bailar, mandarlo a la intención de la lluvia, pues, súper importante. Y la parca, esto es comunidades, como dice Gandhi, comunidades, la parca. El Titanic se hundió, eso ya es un hecho, pues. El Titanic ya está, está, clase alta está bailando arriba, pues. Enrombada arriba, los que estamos acá también, nos creemos, pues, estamos en la fiesta arriba, pues. Pero el Titanic se está hundiendo, pues, es un hecho. Y mi suami lo dice súper claro. La barquita son comunidades solidarias, sostenibles, autosuficientes y con hermandad, pues. Eso es la barquita que tenemos. Entonces, bueno, sí, más que todo quería decir eso. Y el próximo fin de semana, muy relevante para el tema, tenemos dos retiros muy buenos, muy, muy buenos. Uno es meditación, mindfulness y silencio, súper bacano. Y el otro es ecología, lo llamamos antes ecología védica, pero no vendía. Entonces, ahora lo llamamos, pues, sabiduría ancestral, se llama ahora. Y es todo el conocimiento de los indígenas que es la salvación para el planeta. Eso es lo que enseñamos en el próximo módulo del fin de semana, pues. En el que van a estar los profesorados y todo eso. Y va a haber ceremonia de cacao, que es una hermosura, pues, ahí mismo. Y el fin de semana que sigue, vienen los kogis de la Sierra Nevada. Propiamente del corazón del mundo. Vienen para acá, pues, eso es una cosa grandiosa. Los que sienten el llamado altamente recomendado, demasiado hermoso estar cerca de esos seres, pues. Muy, muy altamente recomendado. Y próximamente, tenemos, ¿cuándo empieza lo de danza? Treinta. Treinta. El treinta de septiembre, arrancamos inmersión profunda en danza y canto. Los que quieran ayudar a que haya lluvia en el planeta. Treinta de septiembre, inmersión acá. Y acá, todo lo que hagamos acá es muy estratégico. Cada uno, de todas partes, tenemos que hacer y todo eso. Pero la verdad, sí siento una cosa, que todo lo que se haga donde hay mucha agua, tiene mucho beneficio. Y los que no entiendan por qué, se ve en una película que se llama Planeta Libre. Es decir, cuando hay agua, hay una antena muy poderosa. Por eso en Planeta Libre se conectaban telepáticamente con los pies en el agua, pues. Entonces, donde hay agua, sí, hay mucho más potencial de mandar, pues, vibración al mundo y todo eso. Entonces, no solamente acá, sino donde haya agua, hay un Wi-Fi muy teso, pues, para mandar buenas vibraciones al mundo, pues. Entonces, sí, hay que, tenemos que, apenas estamos como pensando, pero tenemos que tener súper claro las acciones concretas que tenemos que hacer. Porque ya esto, y eso, la ventaja de eso es que nos va a ayudar ya. O sea, el que no se mete en una comunidad, es una gotica que sale del océano y se seca. Entonces, ya, llegó el momento de, sí, de trabajar en conjunto. Y el mensaje muy importante de Martín, tiene que ser en equipo. Para que, no cada uno por allá en el collage, sino en equipo tenemos que hacer algo ya, pues, súper importante. Entonces, bueno, ese era el mensaje que les quería decir, chicos. A las 12 se ven con Didier en Raza Lila, listo. Y ahí hacen un corto cierre para los del retiro, pues. Muy importante. Y a las 2, 2 y media, perdón. Si está haciendo buen tiempo, nos vamos a encontrar en la recepción, muy cerquita del río. No hay que caminar mucho. Una parte que redescubrí ayer demasiado linda, que queda demasiado cerquita ahí, pues, de la recepción. Si hace buen tiempo, vamos para allá. Que es a encontrar, pues, el Dharma. Empieza, pues, ya el módulo del Dharma, que es muy importante. También hay un retiro del Dharma, súper bueno, que lo recomiendo, pues, muchísimo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cerrar con el Triambu Akam. Lo hacemos con toda la intención, pues, de que... De que todo ese fuego nos una en comunidades para que el mundo vuelva al origen. Om... 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 viajar más que es un tipo de parada urbana viva bandana shayam amrita o tryam va cambia jama que es un tipo de parada urbana mi papadana Amrityot Muxem Amritat Om Tarayamba Kambyayama Hesokantin Puspe Paranam Urbha Rukame Babandana Amrityot Muxem Amritat Om Shanti 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 Om Pas Pas Pas